La Escuela de Ciencias de la Comunicación invitó maestros, investigadores y comunicadores sociales, así como público en general, al primer encuentro regional de AMIC, Coahuila 2016, en el que participarán expertos que analizarán temas como el de la migración, el feminicidio y el impacto de la industrialización en la sociedad, cuyas siglas son AMIC, que nosotros como facultad y como universidad nos sentimos muy orgullosos de que la asociación, que es a nivel nacional, nos haya elegido como sede de este primer encuentro regional de investigadores en comunicación. Entonces vamos a recibir a investigadores de todo el norte de la república que van a venir a compartir experiencias de investigación en comunicación social, en muchísimas otras áreas y aristas de nuestra disciplina. El encuentro se realizará del 12 al 13 de mayo. El tema de nuestro congreso es la comunicación en torno a la migración, la diversidad cultural y los grupos vulnerables en ciudades industrializadas. Bajo este título vamos a agrupar o se agrupan cuatro mesas de trabajos de investigación. La primera mesa es de género, la segunda es de migración, la tercera es de grupos de la frontera y la cuarta son otros discursos de la comunicación. Vamos a tener eventos muy interesantes, muy enriquecedores a los que los invitamos. Invitamos también a la comunidad interesada en el campo de la comunicación. Nuestros eventos son abiertos a todo público, siempre y cuando uno quiera una constancia de asistencia, porque ahí sí, bueno, pues se tendría que dar el costo que la MIC establece para recibir el diploma de participación. Habrá conferencias magistrales y se abordarán investigaciones realizadas sobre el fenómeno migratorio, el feminicidio y otros temas latentes en el norte del país. Con la cámara de Gerardo López Práez, que informó Eduardo Sarabia, Bye Wideker Socket Y Socket